¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Ese no va a aguantar nada! Llévatelo, órale. Te doy 100 pesos y díquete. ¡Oh, Dios mío! ¡Gárralo, neta! La vida es como un cometa. Emprender el vuelo es muy difícil. Aprender a volar es realmente lo complicado. Gente vil y canalla suele dejar salchichas o carne con clavos en su interior solo para matar a los perros que viven en la calle. No lo encontraste tú, él te encontró a ti.